Muy buenas cinefilas, sí cinefilos, hoy vamos con una nueva crítica, una nueva review y en esta ocasión tenemos a La Vida de Pi, una cinta de 2012 dirigida por Ang Lee y protagonizada por Surak Sharma Esta es una cinta que en 2012 obtuvo 4 Oscars, el premio más reconocido a nivel mundial de cine y la verdad es que es una cinta que fue totalmente aclamada por la crítica Yo la verdad es que esta cinta la he visto varias veces y la última vez que la vi fue hace dos días y dije ¿por qué no le hago la crítica? Así que vamos a ver qué tal está esta cinta a continuación Quiero comenzar hablando de la fotografía de esta película ya que es lo primero que se nos presenta en esta película la maravillosa fotografía que se va desenvolviendo durante toda la película La verdad es que tiene unos planos realmente impresionantes también y el montaje de esta película es simplemente genial el cómo recorta las siluetas de los personajes a la perfección, los encaja en otra escena luego también el cómo está recreado mediante efectos visuales Richard Parker el cómo está recreado la cebra, la hiena, todos estos animales de zoológico también la isla que está impresionantemente bien hecha los decorados, todo de verdad los decorados de esta película simplemente son muy buenos, muy bonitos de ver y la fotografía es magistral, a veces hay momentos que tiene porque esta película utiliza todo recurso de planos utiliza planos de cámara al hombro como es el caso este de que cuando se está hundiendo el barco ojo no es spoiler, esto ocurre al principio de la cinta cuando se está hundiendo el barco van con cámara al hombro y viendo cómo el muchacho se desenvuelve por bajo del agua pero esta cámara al hombro se junta también con un plano secuencia hay varios planos secuencia que son realmente buenos y me impresionó que pusiera un plano secuencia en esta película porque yo que sé, pensaba que iba a ser otra clase de planos también hay plano contra plano entre el personaje del chico y Richard Parker y de verdad que no comprendo cómo se puede hacer una fotografía tan bonita simplemente en el mar estando porque tenemos otros casos de películas con personas en botes o con personas en islas pero la fotografía nunca llega a ser tan impresionante tan bonita, tan detallada como en esta película por las noches, el mar tiene vida hay una escena realmente preciosa que es cuando está el bote y está el chico y Richard Parker están... es de noche y hay como medusas... medusas... ¿cómo se diría? medusas que iluminan bajo el mar también la escena esta de la ballena a mí me asustó me asustó, me impresionó, es la palabra, me impresionó vamos, una barbaridad esa escena que es impresionante pero también quiero destacar lo que viene siendo la espiritualidad de esta película esta cinta nos da a los espectadores como un pensamiento con una espiritualidad distinta porque vemos como el chico se desvive por todas las religiones no es una persona que crea solamente en una religión y también nos da a entender el que por qué si eres de esta religión tienes que matar a los de esta religión o por qué si eres de esta clase de religión tienes que odiar a estos por qué no podemos todos llevarnos bien también es un mensaje que da porque el chico en principio es hindú luego conoce el cristianismo y también se hace cristiano luego conoce el islamismo se hace al islam y es de tres religiones a la vez la verdad que también hay una escena bueno, que no quiero comentar porque esa escena es muy buena relacionada con la espiritualidad del chico cuando ya está en el bote con Richard Parker quien me resultó una escena de verdad que que se me ponen los pelos de punta con esa escena creo que es la mejor escena que hay bueno, la mejor escena que hay perdonad por el silencio dramático que he tenido pero estaba pensando también la escena final que no quiero hablar de ella el final me resultó simplemente muy bien hilado con las historias que va contando el chico cuando ya es adulto se las está contando al escritor me parece que el argumento como que está todo el rato ha sido muy bien hilado a veces me pareció a mí personalmente que que la película podría haber ganado bastante más si si le hubieran metido algo más de no sé algo más de tralla mental y menos de no sé planos bonitos y tal si se hubieran ahorrado tantos planos preciosistas para hacer una película más que te que te traje más la cabeza que te que te haga pensar más porque esta película ya de por sí hace pensar bastante pero no creo que que haga pensar lo suficiente como para que te quedes un rato pensando después de de la película como si me ocurrió con con Arrival por ejemplo como si me ocurrió con la Terminal y de verdad que no es nada especial lo de la Terminal o lo de Arrival pero sí que me tocó un poco más que esta y no tenía tantos planos preciosistas de hecho la Terminal no tiene casi ningún plano preciosista y casi que tampoco tiene planos espirituales pero a esta película sí que le hace falta demostrar esa espiritualidad porque no es capaz de de lo mundano sacar cosas espirituales cosas que te hagan pensar y por eso es que precisa de de planos que sean que sean más significativos por así decirlo vale me hubiera gustado ver aparte de no me quejo de los planos porque son preciosos y me encantan y creo que esta película es lo que trata de demostrar pero también si estás en un bote no me dejes a medias con el chico el bote y el y el tigre simplemente hazle haz que que vea algo de supervivencia por parte del muchacho porque si ves dos o tres veces estás viendo como caza pero realmente no te adentras en la crudeza que que tiene que ser estar durante casi dos años dentro de ese bote tiene que ser algo jodidísimo de verdad yo es que lo pienso y se me iría la cabeza pero el chico este no el chico este tiene los pies en la tierra y es algo que que no me llega a encajar en ningún momento algo que que me pareció en la película muy bien llevado fueron las actuaciones las actuaciones mira que que el personaje del chico perdonad que diga el chico pero es que no me acuerdo del nombre el personaje del chico es realmente está bien interpretado porque lo interpretan tres actores distintos el chico de joven el chico de adolescente ya cuando está naufragando y el chico de mayor cuando cuenta la historia el escritor que va a escribir su novela su novela biográfica de este de este hombre y de verdad que sientes que el personaje de niño de adolescente y de adulto encajan los tres muy bien y esto es algo difícil de lograr porque son tres personas distintas o sea no es no es la misma persona son tres personas distintas y es como muy extraño que esto suceda en el cine porque hay veces que uno desentona o que o que no pega con el personaje de adulto no pega con el personaje de niño pero aquí siempre sientes que todo puede cuadrar perfectamente y está todo como muy bien hecho muy bien resuelto también quería hablar de la música desde hace desde hace un rato desde hace un par de minutos ya que que la música junto con las imágenes y la edición que es una edición y una fotografía magistral la música siento que le falta esa esa banda sonora que sea legendaria que que convierta en leyenda la película pero la verdad que que la banda sonora acompaña bastante bien y sabe cuando tiene que ser cuando no tiene que ser vaya lo que lo que no hace el cine de Christopher Nolan que se pasan ahí con las bandas sonoras toda leche que parece es un concierto de metálica pero bueno la banda sonora está siempre muy bien hilada muy bien medida es muy elegante ya digo es una película súper elegante por eso me pareció que que hizo bien en no meter crudeza pero me habría gustado que la película fuera algo menos elegante ya que estás en el mar estás sobreviviendo como como mal puedes estar mal viviendo y y tienes que mostrar algo de esa crudeza bestia esa no sé me habría gustado verlo ya os digo pero como es una película elegante se lo puedo se lo puedo perdonar también la interpretación del chico que quería hablar de ella antes pero al final no he no he hablado la interpretación del chico es muy buena porque realmente no tienes delante a un tigre sino tienes delante una persona con un traje imitando un tigre y realmente eso a nuestros ojos es simplemente como vemos la peli y oh dios que efectos visuales más bonitos que planos más chulos tal vale pero de verdad no sabéis lo que lo que cuesta lo que tiene que costar interpretar a ese chico que tiene que simular que está viendo un tigre y no lo ves de verdad me parece una gran interpretación por parte de Suraj Sharma y sigue así porque es una gran interpretación y que yo sepa no he visto más películas tuyas así que de verdad espero verlo en otras muchas películas y bueno mis valoraciones finales es que es una película súper entretenida súper divertida espiritual a veces que todo todo encaja bien me habría gustado ver otra clase de cosas que hubieran metido otros planos distintos que hubieran arriesgado un poquito más ya que es una película que que no arriesga en exceso pero todo lo que hace lo hace casi todo bien así que mi nota para esta película es un 8 me parece que que es una de las mejores películas de 2012 no creo que sea la mejor pero casi casi es una de las mejores películas de 2012 vamos de lejos así que nada cinefilas y cinefilos déjame aquí abajo en la caja de comentarios qué te parece esta película y si crees que es la mejor película de 2012 si no lo crees tu opinión sobre esta cinta ya que cuando salió prácticamente desde avatar no habíamos visto nada igual en efectos especiales así que nada cinefilas y cinefilos si os ha gustado el vídeo darle un like suscribiros aquí abajo y hasta la próxima cinefilas y cinefilos y Gracias.